Bueno, José María Araña, muy buenas tardes. Antes de nada quiero darle la enhorabuena por el galardón. Y me gustaría preguntarle qué significa para usted y para Ingram el haber recibido este premio. Bueno, muchas gracias. La verdad es que significa mucho. Mucho. Nosotros estamos ahora mismo en una fase de expansión. Queremos dar mucha visibilidad a nuestro negocio logístico dentro de España. Y haber recibido este galardón, pues efectivamente nos va a dar mucha visibilidad dentro del sector. Aparte de mucha motivación a todos los empleados. Por supuesto que hemos compartido el premio con todos los empleados de la compañía. Y si cabe, pues te da más energías, ¿no? Para continuar el día a día este tan complicado en el que estamos viviendo todos. Sí, eso es. Cuéntanos un poco cómo fue la evolución de la parte más logística de Ingram Micro Logistics Services. ¿Cómo fue nuestra evolución de la historia de la compañía? Eso es, la historia. Pues mira, nosotros nacimos como One to One Logistics en el año 2000. Éramos empleados de Airtel. Airtel, ¿te acuerdas? El antiguo Vodafone, cuando era español. Y en el año 2000, perteneciamos al departamento de logística de Airtel, decidimos montar One to One Logistics. Y nos convertimos en operador logístico, para dar servicios puros de logística. Con almacenes en Madrid y en Las Palmas de Gran Canaria. Y a finales del año 2016, Ingram Micro, que es una multinacional americana muy potente, las mejores del mundo, quería expandir y estaba en un proceso de expansión de servicios, entre ellos la logística. Ellos fundamentalmente son distribuidores, pero también tienen un área de logística y un área de cloud. Entonces, dentro de su proceso de ampliación, de extensión de servicios, pues nos compraron y empezamos a formar parte de Ingram Micro y a ser Ingram Micro Services Spain en vez de One to One Logistics. Así que esa es un poco nuestra historia. ¿Y cuáles crees que son ahora los factores clave, los puntos clave que os han llevado a convertiros en un referente a nivel logístico en España? Pues mira, yo creo que hay tres factores muy claves y que son parte de nuestra estrategia, que son las personas. Los operadores logísticos no siempre, ¿no? Ha habido una dedicación especial a las personas, ¿no? Los trabajadores de a pie, los mozos de almacén, carretilleros, técnicos. Y nosotros desde un primer momento nos hemos querido diferenciar en cuidar bien y mucho a nuestro personal. Incluso tanto la gente de plantilla como el personal que trabaja en las instalaciones de manera temporal. Yo creo que eso es clave, incluyendo por supuesto todos los programas de formación, packs de bienvenida, comunicación, involucración de la gente en el negocio, ¿no? Bueno, lo primero las personas. Lo segundo los clientes. Es decir, nosotros somos una compañía que cliente que cogemos, cliente con el que crecemos y duramos muchísimo tiempo. Es decir, nos convertimos en un brazo más, nos convertimos en ellos. Hasta en algunos casos tenemos personal nuestro dentro de los clientes, ¿no? Para que te hagas una idea del grado de colaboración que tenemos con ellos. Sobre todo porque además que sin clientes no habría negocio, ¿no? Y tercero, y muy importante también, la innovación. Los tiempos corren muy rápido. Y más si cabe ahora, en este último año, yo creo que hemos avanzado digitalmente más en seis meses que en lo que hubiéramos hecho en cinco años. Y la verdad es que nos ha pillado preparados. Nosotros ya veníamos trabajando en instaurar un trabajo en casa, con la posibilidad, con lo cual ya teníamos los equipos, teníamos todo bastante preparado, los turnos y nos pilló justo en ese momento. Y no solo en la manera de organizarnos, sino en los automatismos y en las innovaciones que tenemos en nuestros almacenes. Siempre no hemos escatimado recursos en invertir en innovación, ¿no? Es decir, cómo mejorar los procesos, cómo mejorar el control del personal, de las vacaciones. Eso es un trabajo continuo y está dentro del ADN de la compañía. Y en eso seguimos y en eso seguiremos, ¿no? No es fácil porque todo avanza muy rápido, incluso los perfiles de las personas que se necesitan han cambiado. Pero rápidamente hemos establecido un programa de formación para adaptar los perfiles de todas las personas que consideramos que deberían de cambiar de perfil. Y para adaptarse a los nuevos tiempos, ¿no? A raíz de todo esto que comentas, efectivamente, y precisamente por los tiempos que corren, esa innovación de la que hablas, ¿cómo ha afectado, sobre todo mirando al futuro, no? En cuestión de proyectos de futuro y a partir de aquí como que se ha abierto un nuevo camino. ¿Cómo ves la evolución de la empresa en ese sentido? Pues, a ver, hay un camino muy largo por recorrer. Nosotros llevamos el negocio en España, pero tenemos, hacemos logística en muchos países de Europa, ¿no? En Gran Micro están todos los países, en casi todos los países del mundo. Y hay un departamento de ingeniería global, hay un departamento de ingeniería europeo y en España tenemos nuestro propio departamento de ingeniería, ¿no? Para que veas un poco la importancia que tiene para nosotros la innovación, ¿no? Que continuamente se están investigando todas las novedades que hay en el mercado, todas las posibilidades un poco de ser más productivos, de hacer las cosas mejor. Por supuesto, el medio ambiente, ¿no? Es otro de los pilares y de los focos en los que estamos trabajando últimamente. No solo por nosotros, sino porque además que los clientes lo necesitan, ¿no? Queremos tener el sello, ¿no? De hacer una logística verde. Y todo pasa, ¿no? Todo pasa por la innovación, por la creatividad, por hacer las cosas de una manera diferente. Y creo que si no tenemos todos una mentalidad de facilidad al cambio, ¿no? De adaptación, de flexibilidad, estaríamos como hace 20 años, ¿no? Por todos, por todo un poco la mentalidad y el ADN que tiene la compañía de mejora continua, estamos donde estamos y somos capaces de participar en nuevos proyectos debido a la inversión que hacemos y a la importancia que le damos a la innovación, ¿no? Precisamente hablando de esa adaptación, quiero preguntarte también acerca del evento, porque es verdad que este año, forzosamente, lo tuvimos que adaptar para ser completamente telemático. No era al principio nuestra intención, pero bueno, al final no ha dejado de ser un evento en el que se pone en común a distintas empresas, distintos profesionales que destacan en su sector a nivel nacional. Entonces, quería saber un poco cómo lo habéis vivido vosotros. Hombre, al principio un poco plof, ¿no? Es decir, nos hizo mucha ilusión, como te comentaba, nos vino muy bien porque queríamos dar visibilidad a lo que hacemos en España y íbamos a ir cuatro o cinco personas, con mucha ilusión, ¿no? De compartirlo con otros premiados, de estar allí, de hablar, siempre es interesantísimo ver en otros sectores cómo hacen las cosas, ¿no? Y cómo llegan a la excelencia. Siempre hay muchas cosas para copiar y para aprender. Entonces, bueno, pues cuando nos vino todo esto dijimos, pues mira, oye, qué pena. Ya llegará, ¿no? Pues ya será después de verano, ¿no? Después de verano otra vez, oye, qué se van a hacer y tal. Pero bueno, ya con un poquito, ¿no? Con la mosca de atrás de la oreja de que esto iba a ser complicado. Nosotros, ya te digo, desde que empezó la pandemia tenemos voluntario, desde que se puede ir a trabajar, es voluntario el ir a la oficina, a los almacenes, al tener clientes que son servicios de primera necesidad, como telefonía móvil, baterías, material sanitario con el que trabajamos, ha habido que ir a trabajar siempre. Y bueno, pues dijimos, bueno, pues oye, si tiene que ser virtual, que sea virtual, vamos a intentar estar ahí. Y la verdad es que nos gustó como se hizo, ¿no? Es un poco dentro de lo frío que puede llegar a ser una entrada de premios virtual, yo creo que estuvo conseguido y se dio un poco el calor que imagino que queríais transmitir. Sí, desde luego. Bueno, de todos modos, esperemos que para la próxima edición sí podamos conocernos personalmente, si podamos por fin disfrutar de esa parte, ¿no?, que nos quedó pendiente esta vez. Pero bueno, lo dicho, muchísimas gracias por atendernos y enhorabuena por el galardón, que efectivamente, aunque nos quedase ese puntito, al final pudimos entregarlo, pudimos hacéroslo llegar. Y nada, esperemos lo que digo, que para el año que viene sí podamos encontrarnos. Muchas gracias a todos y siempre me gusta recalcar, ¿vale?, antes de terminar, que no hemos hablado, que en nuestro sello siempre está la transparencia y la honestidad, ¿no? Y seguimos luchando muchísimo en eso, creemos que tenemos muchísimo ganado, si somos transparentes con los clientes, con los empleados y creo que partiendo de ahí es más fácil llegar a los niveles de excelencia que todos buscamos. Así que nada, muchísimas gracias a vosotros y espero veros pronto. Pues eso mismo, espero veros pronto también a vosotros y nada, de nuevo, enhorabuena y os deseo mucha suerte en todos esos proyectos de futuro. Muchas gracias. Adiós. 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 Adiós.